Música Claro que si fíjense nos invitamos a que se metan a la fiesta de baile A gozar de lo mejor de la concha Un saludo para nuestro amigo El chilero de agua caliente Un saludo para nuestro amigo El chileno de agua caliente Un saludo para nuestro amigo El chileno de agua caliente Un saludo para nuestro amigo El chileno de agua caliente Un saludo para nuestro amigo